Vamos Colombia Blanquita tú eres bonita, perdona lo que te digo Blanquita tú eres bonita, perdona lo que te digo Quiero que estando dormida tengas un sueño conmigo Quiero que estando dormida tengas un sueño conmigo Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona Tu dientecito tan blanco y tu boca tan sonrosada Tu dientecito tan blanco y tu boca tan sonrosada Eso es lo que me enamora Blanquita vena dorada Eso es lo que me enamora Blanquita vena dorada Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona San Miguelito Tu dientecito tan blanco y tu boca tan sonrosada Tu dientecito tan blanco y tu boca tan sonrosada Eso es lo que me enamora Blanquita vena dorada Eso es lo que me enamora Blanquita vena dorada Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona Tu dientecito tan blanco y tu boca tan sonrosada Tu dientecito tan blanco y tu boca tan sonrosada Eso es lo que me enamora Blanquita vena dorada Eso es lo que me enamora Blanquita vena dorada Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Óyeme Blanquita linda, esto que te digo Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona 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 Que sigas soñando la caja, soñando conmigo mona